Bienvenidos a este juego llamado Limbo, con la participación de... ¿Qué te vas? Y ya volvimos, disculpen Rayan se fue Te comiendo algo, disculpen Bueno ¿Qué juego es este? ¿Qué juego estoy perdiendo ahora? A mí se remite que ya te lo hace bastante Y ahora tengo la oportunidad, que es Limbo Un juego extraño, un juego indie En donde no cuenta mucho de su historia, tan solo somos una especie de niño Buscando lo que sería su hermana o su amiga En este misterioso mundo todo oscuro, todo tenebroso Está catalogado como en los juegos de puzle Y a mí me gusta bastante esto Tenemos un juego largo, estoy durante unas 3 horas, quiero ver si me lo paso ahora toda la tarde Pero bien, Limbo Preparados para esta gran aventura Vamos a iniciar un juego nuevo Y miren, ya directamente el juego te trae aquí Solo que voy a tapar apretar un botón Saludo despierta Y ya está No dice quién es personaje, por qué estamos aquí O qué se trata todo esto El juego te pone así Bien ¿Se va a poner acá? Sí Bueno Vamos a ver Como dije, es un juego de puzle De rompecabezas Y más o menos jugué una pequeña parte Pero no jugué toda Es un juego en el que poder de mente me muera, obviamente Uy Uy Como me está pasando difícil A ver, esta parte Soltamos Me gusta mucho cómo se maneja el personaje Me gusta mucho Baja, 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 baja Sí Soltamos Y yo juego por ahí que por ahí hay agua Y a ver qué tenemos por aquí Bueno, tenemos el barquito Vamos a probarlo No es nada complicado este juego Pero, uy, la libra No me gusta Tampoco tiene música Es un juego bastante, bastante fúnebre Por donde se vea Pero muy, muy curioso Ya saben que en mi canal siempre quiero traer estos juegos indies Y qué mejor oportunidad para traer que Limbo Vamos a sacar el barco Ven aquí Vamos a subir y vamos a calzar por ahí arriba Perfecto Uy, la raíz Perfecto Perfecto Ah, ya estamos aquí Solamente tenemos que Uy Bueno, creo que este juego Si mal no me acuerdo Fue lanzado en 2012 Creo que fue para todo el 2012 No me acuerdo bien Y me gustó mucho su concepto Y, uy, aquí hay que tener cuidado Aquí hay que tener cuidado Bien Bien Uy 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 Creo que por aquí también hay que tener cuidado Oh Dios La persona con lo feo Bueno, aquí tenemos que hacer esto Y con cuidadito, con cuidadito hacer esto Uy, no quería hacer eso No sé por qué me solté No sé por qué me solté No sé por qué me solté Uy Bueno, cuando llegué hasta aquí Me asusté Y mucho Vamos a subir Y vamos a saber cuánto aguanto sin morir A ver A ver Esta parte sí es linda A ver Cuidadito que no nos ahoguemos No Uy, 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 no, no, me morí Es que me viene de más tonto de morirme Ah, entendí, 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 no es para eso, miren Yo pensaba otra cosa Ok, en realidad es que hay por aquí Aquí está Subimos Y ahí, miren qué bueno ¿Cuándo me llegué? Uy Ahí está Un momentito Uy Por aquí, si me caigo ya me muero de nuevo Y es esta que hay que tirar Ahora toca bajar Bien Creo que aquí no me mata la caída Bien Ya tranquilamente podemos usar esto como transporte más ligero A ver si llego Sí Uy Bueno, aguantado hasta donde podía Uy Uh, qué es esto Uy Uh, qué es esto Oh Perfecto, vamos a poner un poquito más, vamos a darme otro golpe, ¿qué está? Ahora vamos aquí, esto guarda, y por aquí, ¡ay! Perfecto. Uy, esto hasta a mí me duele. ¡Auch! Vete, vete, escala 12, vete, vete. Eso, que medio pesadillas. Me miran los ojos. Un juego, de verdad, este nevedoso. Uy, ¿qué tenemos? Esto me suena mala espina. Me suena mal. Me suena mal. Me enganché. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Salí! ¡Hostia puta! Disculpe, va a haber otras patas. Chagre. ¡Ay! ¡Qué edilica esa! ¿Será qué? ¡Hostia mierda! Me está dando mucho miedo ya. ¡Oh, mira cómo estoy! A ver si puedo salir de aquí. ¡Sal! Ahí está. ¡Oh! ¿Dónde está la sin serio? ¡Soy una bolita! ¡Soy una tierna y dulce bolita! ¡Wiii! ¿Dónde cómo voy, pobrecito? ¡No, no, 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 no! ¡No! Aquí hay que tener cuidado con los pasitos. ¡No! Claro, como doy un cierto paso. ¡Pero me cago en la puta! Un segundo antes. Ya vamos a hacerlo bien. ¡Qué hijo de puta! Ya está, venga lo que sale. ¿Tu salta? ¡Pero! Ahí está. Ahora... Es que esto es fácil, ¿verdad? Pero yo soy el talado que se confunde. Me voy a rapear aquí. ¡Uy! Me caí, me mataba, creo. ¡Salta! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No, mierda! ¡Ah! No, mierda! Dejate inmunda araña de mierda. No se haré tu comida. Che, como que está sacando mucho. ¡Eh, la cagé un poco hoy me hizo mierda! Auch. hasta a mi me dolió vamos de nuevo transporte bien no 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 que digo para este juego no me da bien pero me gustan esto por aquí para que no perdí la concentración atrás atrás bien el daño no se pone tan cerca de mi estamos bien estamos bien 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 me escapé oh me liberé ahora que toca hacer que es esta mierda es un muñeco troll ahora si vamos a balancearnos y wee bien como cabeza más lejos Uy Cáete, cárteo mío Cáete, cárteo mío Uy Uy Uy, cuidado Pero Hostia puta Tiene que saltar No Bueno Tengo que hacer la otra mano Creo que me adelgando un poquito Otra vez no Esto, bueno Uf Lo malo que tampoco te marcan otras shit points Ah, está aumentando la imagen Yo pensé tenerlo para ir más rápido Hostia puta ¿Me mató? Ah, tengo un tiempo límite ¿Quién eres? Qué limpio Eh, ¿Quién eres? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes asesinarme? ¿Puedes asesinarme? ¿Qué me llevó a rastras? Hostia Tengo que ver atrás No tiene otro, ¿no? ¿Qué? No tiene otro ¡Mil hijo de puta! ¡Eres son dos! ¡Jejejeje! ¿A dónde van? ¿A dónde van, chamarros? ¿Cómo me los pille? ¿Qué? 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 No me gusta Que tampoco me gusta Sabía que iba a hacer algo otro Y mi cuerpo se irá a romper ¡Ah! No puedo ni saltar ¿A ver si salto por abajo? No, lo voy a matar perfecto hostia puta ¿es en serio? ya otra vez ¿me alcanza en serio? tengo que saltar la última ya te me acuerdo la cabeza uy, uy pero, 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 pero pero no, no, no vení que saltando como un loco, ¿sí? como una loca pero me llega a cansar mira, no suelta, o sea no se puede escapar ahí está salta y vamos a buscar a esos desgraciados ¿qué viste a falta? aquí viene nada, ¿no? tenemos alguien de cuatro patas de seis patas, ocho patas hostia puta ¿qué hago, mierda? me atrapó me atrapa a ver, a ver, a ver no, porque ni llegó y me atrapó el cuerpo porque ya está muerto ¿qué hago que estoy mirando? ¿qué tengo que hacer? a ver, me atrapa no creí en nada pero, pero no me atrapó algo me falta ouch creo que está ahí, no lo alcanzo a ver oh 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 ya me di cuenta ya me di cuenta, ya me di cuenta, eso es otra cosa en realidad ya ven, ya ven ahora espera que toque la araña vamos a matarme tus patas y se tarde, vamos donde es que me manda, oh mierda salta salta no me atreparas, no me atreparas, no me atreparas vamos, vamos Tengo muy cerca, tengo muy cerca, tengo muy cerca, tengo muy cerca Muerte, muerte perra Quiero que si me pongo aquí no me mata Otra vez sí, otra vez sí, otra vez sí Muere Qué miedo me dio eso Qué miedo Un poquito de música, no sé Quisiera que le ponga un poquito de música así ambiental, sin copyright, dependiendo Yo creo que queda un poquitito vacío Bien Ahora siento que vamos bien ¿Qué? Volvió la hija de puta, volvió la hija de puta No funcionó mi idea Está casi muerta Vea tu pata ¡Auch! ¡Auch! ¿Qué es lo usaremos? ¡Qué asco! Realmente es un asco esto ¡Qué asco! 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 ¡Y ese es un cuerpo en serio? ¡No! ¡Que quería saltar! ¡Oh! ¡No te alzúbas! ¡He murió ahogado! ese tiene un parasito recuerda la música? ya tiene un poquito de música ay que asco ay que asco que asco que asco esto es arte pequeño pequeño bambino y esto no me gusta ya veo mi muerte vamos a hacer esto algo me dice que voy a tener un cuerpo no se no se algo me lo dice ven aquí vamos a hacer a tu mejor amigo vamos a hacer a tu mejor amigo vamos a hacer a tu mejor amigo desliz de nuevo el camino ya tiene como música esta como muy orquestrito ostias se me va ahí va vamos que asco ostias no me gusto ver eso exacto me voy a morir no esta feo aquí coño de la madre el chico ya lo ve y tiene que sentar el medio como dice que parece que el medio no era seguro vamos a comprobarlo no sabía no me gusto que troll que troll que troll que troll que troll que no murió aquí una vez no tiene vida social ahora si ¡Estoy vuelto! ¡Dimitame en el medio! ¡Muy por acá! ¡Sus amigos murieron! ¡Qué triste! mirá el pobrecito, que son estos chicos por qué esta maldad así aquí hay agua, no me gusta eso me morí que feo me voy a morir que es por aquí what? no me voy a irte por qué es esto con el reloj bien bien ostia putes en serio ya entiendo el problema no quería hacer bueno si porque tengo que dar más altura para cuando no llegue esto aquí a ver simplemente vamos a la escalera y ya cuando salimos aquí sube 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 quito que esto no me mata ahora voy a volver un poquito para el joven ahora creo que sí llego, ahí está ya está lo logré otra prueba este tema es difícil bueno no me repito no sé qué mierda fue eso pero no quiero saber no sé ya con lo mucho otro lugar ya me da escalofríos hostia puta coño 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 oh dios esto no esto no me gusta esto no me gusta me decamina sin wow a ver si te un poco no no wow qué gusano huiii no me dio no tengo que resistir un poco no bueno resiste resiste ouch no me voy a imaginar tener esa cosa en la cabeza de verdad parecen pocas otra vez no resiste 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 es muy fuerte ¿cuándo aguanta? ¿cuándo aguanta? Che, este sistema es muy fuerte ¿Qué pasa esta mierda? A ver, esto Al toque se adhiera a tu cerebro Muy bien aquí el sopracito A ver, esto Que resto queda Bien Cuanto más A ver, ¿qué pasa? Ya entendí Le pedo pero entendí El que tiene Nada Es un sapo Tiene que tener una cuerda Porque eso es de aquí Falta agua ¿Y no puedo subir más? Ok Que bien tenía, ¿eh? Vamos a darle con el sapo Mierda ¿Dónde vas? Me está jodiendo Que sapo más bueno Lo damos Y cargados se llenará A ver, voy a poner un poquito más en el medio A ver lo que hizo Espera que se baje Voy a empujar por aquí Y por aquí está la razón Nada, pero me falta altura Pero aquí está bien Bien Vienete No Me ganancia demasiado A ver, si vienete No Perfecto Y ahora que toco Ahora No sé Pero creo que lo dejaré hasta aquí Hasta el siguiente episodio del Limbo Porque creo que está bien para terminar Y vamos a ir a la siguiente parte Espero que les haya gustado Lo veremos En la parte 2 del Limbo Fue un gusto Y Chau ¡Gracias! 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 Chau